Música 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 No, 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 no! Ya, 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 ya! Ya, 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 ya! Tú también eres mi hermosa Ha sido mi hermosa Tu eres mi hermosa Hora es tu alma, mi vida De ti sin más todo es tu alma Oh, oh, oh la gente El dolor que me ha dado en la vida El dolor que me ha dado en la vida El dolor que me ha dado en la vida El dolor que me ha dado en la vida Me ha dado a mi amor El dolor que me ha dado en la vida El dolor que me ha dado en la vida El dolor que me ha dado en la vida PYAR ME DERD KISI COO PYAR ME DERD KISI COO AYSES DIYA JAYE NA AYSES DIYAJAYA Gracias.